¿Qué es la ley de los sindicatos? Los planes de igualdad han sido una de las herramientas más importantes que ha puesto la ley del 2007 a disposición de los sindicatos. ¿Por qué son tan importantes? Porque es una herramienta concreta que obliga a negociar, es negociación colectiva, y que además nos da una fotografía de lo que pasa en los centros de trabajo y en las administraciones públicas. Sentarse con los empresarios y empresarias, con las administraciones públicas, y ver los números, ver dónde están las mujeres, es algo esencial para poder ver dónde está la brecha de la desigualdad. Y esto nos permite concretar medidas y acciones que pueden ser evaluables, que son objetivas, y nos permite ver hasta qué punto estamos consiguiendo logros. Luego los planes es un instrumento súper importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que para negociar los planes hay muchas horas de trabajo detrás y necesitamos personas preparadas. Y esto no lo hemos contemplado, no se ha contemplado desde el gobierno. Necesitamos recursos. La igualdad sin recursos es una igualdad vacía. Gracias por ver el video.